Mi amor Esa morocha está re buena Yo le dije a los pibes que me gusta Su mirada y su sonrisa es tan bonita Que me dan ganas de comerle la boca Tiene unos ojos, es un amor Un caminar que parece un bombón Cuando pasas los garzales de mi barrio Me dan ganas de gritarle Mi amor Mi amor Déjame invitarte algo para tomar Y así los dos podemos charlar Mi amor Mi amor Déjame invitarte algo para tomar Y así los dos podemos charlar Y vamos de vuelta ¡Ven, rejate! Esa morocha está re buena Yo le dije a los pibes que me gusta Su mirada y su sonrisa es tan bonita Que me dan ganas de comerme la boca En unos ojos, es un amor Y un caminar que parece un bombón Cuando pasas los garzales de mi barrio Cuando pasas los garzales de mi barrio Me dan ganas de gritarle algo Mi amor Mi amor Mi amor Y déjame invitarte algo para tomar Y así los dos podemos charlar Mi amor Mi amor Déjame invitarte algo para tomar Y así los dos podemos charlar Mi amor Mi amor Déjame invitarte algo para tomar Y así los dos podemos charlar ¡Te muero mejor! ¡El restante para vos! Gracias por ver el video